...de Santa Cruz, que esta vez involucra a interculturales, campesinos y también empresarios de la zona. Esta jornada de miércoles, luego de muchas repercusiones, los heridos, lamentablemente el muerto, un joven de 23 años, los interculturales del norte de San Julián emitieron una resolución condenatoria a muerte contra los empresarios de la provincia de Guarayo. Vamos a escuchar a este dirigente que dio a conocer este comunicado, que ya le vamos a mostrar, tiene muchas, pero muchas repercusiones sobre esta amenaza, que en este caso va a los empresarios, pidiendo o buscando hacer justicia con respecto a la muerte del joven Félix Rivera, de 23 años, que murió el fin de semana. ¿Qué es lo que se llama? La familia anticultural de San Julián a sus compañeros y a sus familiares. La familia anticultural de la Federación Especial de Cunidades Anticulturales Productores Agropecuarios de San Luis Norte llora profundamente por la pérdida de un joven hijo de San Julián en manos de los matones de las empresas por proyectiles de armas de grueso calibre que impactaron la cabeza y donde quedaron más de 12 heridos de gravedad por armas de fuego. Segundo, condenamos a los empresarios terratenientes que se acaparan de grandes extensiones de tierras fiscales. Le pedimos a los empresarios terratenientes asentados en tierras fiscales en la zona conocida como Las Londras que deben retirarse inmediatamente, que a partir de este momento deben retirar sus maquinarias. Damos un plazo de 48 horas porque estos empresarios terratenientes son cáncer en la sociedad y están causando luto en la familia intercultural de San Julián. El campesino siempre ha conseguido cada centímetro de sus tierras con lucha, con sangre, con muerte de algunos de sus compañeros pero sin embargo estos empresarios día tras día se acaparan de grandes extensiones de tierras fiscales sin lucha, sin sacrificio, sin pagar nada a cambio, desmontan, siembran grandes extensiones de tierras fiscales. Nicolás Ramírez Taboada es el máximo dirigente intercultural en San Julián y quien es el que también a través de un video con una huipala en mano, con armas, ha amenazado de muerte a los empresarios buscando hacer justicia por la muerte del joven de 23 años intercultural que falleció en los enfrentamientos el pasado fin de semana. Asegura de que esto va a ser parte de una segunda revolución agraria. Nosotros no vamos a permitir más un empresario que arremeta a dirigentes, que arremeta, que masacre compañeros. No vamos a permitir dirigentes vendidos, traidores. No vamos a permitir, siamos compañeros, que quede bien claro en la opinión pública. Hermanos de la sociedad boliviana, hermanos de todos los departamentos, nosotros somos sinceros, hemos sido, pero a nosotros siempre nos trajinaron que nosotros somos los que hacemos las cosas que ellos hacen. ¿Sí o no hermanos? Con eso quiero terminar. Con esto no se acaba la fuerza, con esto no se acaba la moral. Ahora más que nunca vamos a estar unidos, hermanos. Y estoy diciendo en este medio de comunicación, ahora sí vamos a agarrar armas y nos vamos a hacer respetar. Porque así nos respondieron. Entonces, no hay por qué tener miedo. Si ellos tienen el derecho de usar armas o hueso calibre, atacar, matar a mis hermanos, masacrar a mis compañeros, nosotros también podemos. Estamos preparados. Así que, que quede en conocimiento, no hay temor, no hay miedo. Ayudarme a decir que ahora sí estaba escrito la segunda revolución agraria, ahora sí se va a poner en práctica, con arma y con lucha. Muchísimas gracias. La asambleísta departamental en Santa Cruz, la doctora Paola Aguirre de Creemos, dijo sentirse indignada por esta amenaza de este dirigente intercultural a los empresarios, que son un sector tan importante en el desarrollo económico y modelo que tiene Santa Cruz. asegura de que esto demuestra de que hay una ausencia total de Estado, porque ya deberían estar actuando las autoridades pertenentes, como ser el comandante de la policía, la fiscalía y también el ministerio de gobierno. Hemos llegado a un punto extremo de crisis, al tener que ser tolerantes con declaraciones manifiestamente delictivas y hechas de manera pública por parte de aquellos que bajo el manto de la impunidad vienen desde hace años avasallando la tierra cruceña. ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está el ministerio de gobierno para poder aplicar la ley? En nuestro departamento existen a la fecha prácticamente instituidas republiquetas, zonas donde quienes están ejerciendo soberanía son grupos minúsculos y delictivos llamados interculturales, que no tienen temor alguno y que ahora amenazan públicamente de muerte al sector empresarial. Este es el reflejo de la política confrontacional que a lo largo de la historia ha querido implementar el MAS en Bolivia, pero particularmente en Santa Cruz. Noten ustedes el discurso de odio dirigido por parte de los interculturales en contra de un sector representativo de la economía cruceña, que son los empresarios. Hay una absoluta ausencia de Estado y lo que es peor, un plan de cooperación entre instituciones estatales y estos grupos minoritarios, pero privilegiados por el gobierno del MAS, que son los interculturales, que le han quitado a los cruceños el derecho de ejercer soberanía sobre su propio territorio. El señor que ha hecho estas declaraciones debería estar aprendido en este momento. El viceministro de Gobierno, el general John Aguilera, estuvo en Santa Cruz. Fue consultado sobre este video, sobre esta amenaza de muerte de interculturales al empresariado en el municipio de Guarayos. Según el viceministro, ya tienen identificado a este dirigente, van a tomar acciones, tienen conocimiento ya al Ministerio Público también sobre esta advertencia y como policía van a estar monitoreando, vigilando, inclusive con drones, con efectivos policiales, esta zona para evitar nuevos enfrentamientos. Quien hace esta afirmación es un comunario de San Julián, identificado como Nicolás Ramírez. Esa es una información de carácter público, que nos hace prever por lo menos una instigación al delito, conducta, que indudablemente es punible. Ya la policía boliviana ha puesto en conocimiento al Ministerio Público estas aseveraciones, que indudablemente son absolutamente normativas. Bien, lo que tenemos que hacer es indudablemente un monitoreo de las tierras. ¿Monitoreo quiere decir...? Interrumpimos esta declaración, volvemos enseguida, pero vamos en vivo y en directo hasta el Palacio de Justicia. Habla el fiscal del caso del asesinato de la anciana en la zona sur, en Los Lotes, en Santa Cruz, sobre la detención preventiva de 180 días para el presunto asesino de esta anciana. Le ha dado en la audiencia la fundamentación y en consideración de los elementos de convicción que ha acumulado el Ministerio Público, la señora jueza ha ordenado detención preventiva de este ciudadano por haberse acreditado la probabilidad de autoría y los riesgos procesales. Detención preventiva que deberá cumplirse por el plazo de seis meses en el Centro de Rehabilitación de Chonchocoro de la Ciudad de La Paz por la peligrosidad que merita este ciudadano. ¿Qué ha indicado el acusado en su declaración, por favor, doctor? El acusado en su declaración informativa policial en presencia de su abogado ha declarado, ha dado con lujo de detalles todos los actos que ha cometido desde una ideación hasta un resultado final e inclusive cómo ha tratado de deshacerse del cuerpo quemándolo. ¿Qué elementos se han encontrado durante la investigación y qué se ha presentado en audiencia? En la audiencia de pliquezones cautelar se han presentado elementos indiciales respecto a la colección en el mismo como ser la pala que ha ocupado para enterrar el material combustible que ha utilizado, lo mismo que ha recogido de su patio y ha llevado al lugar para incinerar. Entonces, además, entre otras cosas, se tiene una declaración de un familiar quien le ha visto con sus propios ojos que él ha incinerado el cuerpo de la víctima y otras que vamos a someter a pericias, por ejemplo, o manchas hemáticas en ciertos plásticos en el lugar del hecho, lo cual hace entender y hace creer y hace concluir que efectivamente este ciudadano ha quitado la vida a la señora Felipa Sandoval Barrientos. ¿La participación de otras personas, fiscal? Se descarta totalmente la participación de otras personas. Es el único supuesto autor de este hecho a consideración de la Fiscalía de acuerdo a los elementos que se tiene hasta esta audiencia de aplicación de medidas cautelares. ¿El móvil del crimen? El móvil del crimen es el robarle, el robarle tomando en cuenta que la señora se dedicaba a hacer reciclaje y algunas veces sí salía con más dinero, pero en ese día, para la mala suerte del hoy imputado, solo tenía 10 bolivianos en su mandil. ¿En la audiencia él negó todo lo sucedido, doctor? En la audiencia de aplicación de medidas cautelares, obviamente, por estrategia de la defensa, ha establecido ya que no habría participado, pero el Ministerio Público ha demostrado lo contrario y la jueza ha valorado todos los elementos y por ello se ha ordenado la detención preventiva. La palabra del fiscal Torres dentro de esta información que da cuenta que la justicia ha determinado la detención preventiva por 180 días del presunto asesino de la anciana que ocurrió hace días atrás en la zona de Arlotes, en la ciudad de Santa Cruz. Vamos a retomar la información, el viceministro del régimen interior, John Aguilera, dijo que ya tienen identificado al dirigente intercultural que amenazó a los empresarios en Guarayos una amenaza de muerte, condena de muerte, y que van a tomar acciones, lo calificó como una instigación al delito y lo identifican como Nicolás Ramírez. Vamos a escuchar esta información que también plantea que van a tener un control, un monitoreo sobre la zona en conflicto para evitar más enfrentamientos. Lo que hace esta afirmación es un comunario de San Julián identificado como Nicolás Ramírez. Esa es una información de carácter público que nos hace prever por lo menos una instigación al delito, conducta que indudablemente es punible. Ya la policía boliviana ha puesto en conocimiento al Ministerio Público estas aseveraciones que indudablemente son absolutamente normativas. Bien, lo que tenemos que hacer es indudablemente un monitoreo de las tierras. Monitoreo quiere decir que no se pueden permitir mayores asentamientos humanos, aunque hay que entender que este es un tráfico de tierras, que lo que pretende es no solamente generar desarrollo, sino también reventa, distribución ilegal. La única institución que puede dotar de tierras en nuestro suelo es el INRA, y en este caso hasta el INRA tiene una objeción por tratarse de tierras que son de desarrollo forestal hacia el futuro. ¿Qué es lo que ya venían asentadas estas personas en el mundo? Muy bien. Se conoce que por lo menos existen asentamientos que tienen una data de 15 años. Estas comunidades están centralizadas en la Comunidad 24 de Septiembre. Ahí se ha producido uno de los mayores roces que ha permitido, como ustedes bien decían, un enfrentamiento entre la única y la CESU-CEDE, o en este caso de los interculturales. Entonces, ¿qué se va a hacer? Nos toca monitorear esas tierras e incentivar no solamente a fortalecer la legislación. Desde que los centros de medicina...